Y sé que estás ahí Aunque no te pueda ver Ni oír Y sé que te puedo sentir Porque yo salí Dentro de ti Hace frío desde que no estás Yo sigo igual, no me va ni bien ni mal Y sé que siempre me ayudas Estés donde estés Te siento siempre cerca de mí Y te tengo que confesar Que me arrepiento por no estar para ti Es por mí, es para ti Tú sabes cómo yo sufrí cuando te fuiste Ahora solo quiero decirte Que digo lo que siento y siento lo que digo Noche de insomnio, zona en la que escribo Voy siempre al límite pa' sentir que estoy vivo Lo quiero todo y todo lo consigo Aunque a veces siento que soy mi propio enemigo Esto lo hago por un solo motivo Para que veas a través de mis ojos mi sueño cumplido Y sé que estás ahí Aunque no te pueda ver Ni oír Y sé que te puedo sentir Porque yo salí Dentro de ti Y sé que te puedo sentir Porque yo salí Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti